¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Un placer saludarles desde el Allianz Stadium, donde veremos un partidazo este día. Tengan una muy, pero muy calurosa. Bienvenida, soy Fernando Palomi, me acompaña en la cabina de comentarios el galardonado Mario Kempes. Uno que no puede faltar en la previa de este partido, un jugador que puede definir este compromiso. ¿Qué es impresionante? Sí, sorpresa. Lleva tres goles en tres partidos. ¡Duram! ¡Uy, cómo le entró! ¿Qué ha hecho para tapar esta pelota? ¡Gol! ¡Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra Mario! Normalmente cuando vos jugas bien, es más fácil ganar, pero a veces hay sorpresas. Señor director, por favor, otra vez las imágenes de este tiro de esquina. Así es. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. ¡Adiós! 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 ¡Que Duram salvada! ¡Casi lo anotaba de nuevo! La tiene Duram. ¡Roberso! ¡Y se anima a darle! ¡Ahí está para darle tranquilidad a su equipo! ¡Adiós! 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 ¡Juega Rice! ¡Duram la tiene! ¡Acá tiene el gol! ¡Y el portero que la manda arriba del arco! ¡A ver qué sale listo! ¡Ojo con la que tiene ahora! ¡Ojo! ¡Enorme ese arquero que es el hombre de Ole! ¡Señores! ¡Este arquero se da! ¡El córner que llega al área! ¡Gol! ¡Gol! ¡Para disfrutar este jugador! ¡Un encuentro que nos tiene maravillado! ¡Doblete! Bueno señores, acá tenemos la repetición de un tiro de esquina genial. Ahora les tengo que decir, la definición de cabeza fue impresionante. ¡Gol! 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 Le queda todavía media hora al compromiso. ¡Este pase lleva peligro! ¡Ahí la tiene brillante asistencia y puede ser! ¡Gol! 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 ¡Impresionante hat-trick de esta fábrica de hacer goles que es bastante de un equipo! ¡Ya ni hablar de un solo jugador! ¡Gol! 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 ¡Gol!